San Otón Se hizo conocido y estimado en la corte apulaca, amigo y consejero del emperador Enrique IV, que lo nombró obispo de Bomberg. San Otón hizo lo que pudo por conseguir, que se arrepenticie y sometiese al papa, se negó a probar el sisma y demás crímenes del emperador. Sin embargo, solamente quedó con la conciencia tranquila, cuando fue consagrado obispo por el papa Pascual II, alrededor del año 1106. Es considerado el evangelizador de la Porimania, fundó ahí numerosos monasterios y apoyado por Woleslaw III, duque de Polonia, que dominaba la región, y por Bratislav, duque cristiano de Pomerania. Recorrió todas las ciudades, instruyendo a los gentiles y bautizando a los que se adherían a la fe, intercediendo ante el príncipe por la liberación de los prisioneros, exhortando a todos a abandonar a los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Esparció misioneros por toda María, bautizando a más de 20.000 infieles. Murió en la diócesis el 30 de junio de 1139. Fue canonizado 50 años más tarde. San Otón, ruega por nosotros.